La unidad de producción radial y audiovisual de la zona educativa del estado Sucre presenta Cuéntame y Encántame con Tricolor desde el estado Sucre Hola Abuelito Patrio, esta es la primera carta que te escribo desde que nos vinimos a vivir a Venezuela Hace ya como 4 meses, me enteré que tu nombre de pilas es Patricio, pero todos te conocemos como Patrio Abuelito, te escribo para saludarte y para decirte que nos haces mucha falta Sabes abuelito, me agradaría que tu vinieras para acá y me explicaras las matemáticas así como antes Extraño los ejercicios donde me preguntabas por la edad que pudiera tener, una edad cualquiera Si nacía en uno o en otro año, o cuantos contaban 10 manos de maíz Ay Abuelito, tantos recuerdos Abuelito, deseo tanto que estés aquí con nosotros Vente Abuelito, para tu país y hablemos en la escuela para que nos des clases de matemáticas Y así yo poder entender Abuelito, deseo verte sentado sobre el taburete recostado a la mata de guayaba Replicándome matemáticas, mientras se hace de noche Te quiero tanto Abuelito Patrio Regresa pronto Saludos a la abuela Y le dices que es muy difícil escribir dos cartas Le escribo pronto Se despide tu nieta que te quiere mucho Hasta pronto Abuelito Patrio Adaptación Carta al Abuelito Patrio Tomado de la revista Tricolor, edición 413, página 9, junio de 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!